Como ya es costumbre, el Instituto Tecnológico de Costa Rica se mantiene a la vanguardia en la generación de lo que se ha denominado como eScience. Esta ciencia plantea la reunión de múltiples elementos para conformar una plataforma única de conocimiento. E-Science en realidad es un programa de investigación. Un programa de investigación es una estructura donde se juntan varias escuelas para poder hacer proyectos de investigación interdisciplinarios. E-Science per se, en realidad se refiere a hacer ciencia virtual, a hacer simulaciones, a hacer ingeniería desde el punto de vista virtual, o sea, al interior de las computadoras. La idea de hacer esto al interior de las computadoras, por supuesto, significa que podemos probar un montón de modelos sin tener que construirlos, podemos ver cómo se van a comportar, podemos saber si tienen riesgos o no tienen riesgos. De este modo, ya hace algunos años, principalmente, tres escuelas se juntaron para hacer el inicio de eScience, que son las escuelas que por naturaleza deberían de estar ahí. La escuela de computación, por supuesto, por cuanto tenemos todo en base de la computación, o sea, funciona en el mundo virtual. La escuela de diseño, por la parte de visualización e interfaces, todo esto tiene que visualizarse y tiene que verse. Y la escuela de matemáticas, porque de ahí salen los modelos de predicción. Todos los modelos de predicción son modelos complejos, que trabajan con mucha teoría de números, con mucha estadística, y todo esto viene de la parte de matemáticas. De este modo, se genera, como quien dice, un corazón del grupo de eScience, que es el que le va a dar fuerza a este programa. Inmediatamente después, empiezan a juntarse las otras escuelas. Por ejemplo, una de las escuelas que primero se juntó fue la escuela de electrónica, por su naturaleza, por supuesto, nos ayuda con toda la parte que tiene que ver con conexiones con hardware y ahora con sensores y monitoreo remoto de todo tipo de variables. La escuela de construcción, con mucho éxito, en función de que su gran proyecto eBridge, para monitorear puentes, está dentro de eScience y ahí nos estamos enfocando en ese trabajo. Y así muchas otras escuelas que tenemos ahora, por ejemplo, electromecánica. Me acuerdo ahorita, con un proyecto para hacer simulación de funcionamiento de motores en la industria y cosas de ese tipo. Esa es en realidad la idea de eScience y cómo funciona. Otra de las áreas en las que se ha desarrollado el Instituto Tecnológico con su programa de eScience es la construcción y mantenimiento preventivo de puentes. Esta línea en particular se le ha denominado eBridge y promete ser una solución a corto plazo en el tema de infraestructura nacional. Uno de los ejemplos es el proyecto de eBridge, que le hemos llamado predicción remota de fallas en puentes. El objetivo de este proyecto de investigación es generar herramientas de evaluación cuantitativas para las estructuras de puentes, de tal manera que con esta información nosotros podamos planificar el mantenimiento, las intervenciones, la renovación de la infraestructura de puentes en el país, que sabemos que es uno de los temas en este momento más deficientes a nivel nacional. En los próximos programas les estaremos mostrando otras interesantísimas áreas en las que el Instituto Tecnológico de Costa Rica, por medio de TEC Digital, continúa innovando y manteniéndose a la vanguardia.